Que venga Chacarón Riquecho Julio Barrios Altos Si se quiera cuando vuelvo el llorado De aquella noche Si se quiera Y ahora es algo que va De aquella noche No hay polido ni de rir Amor, amor Amor, amor No me hagas más llorar Amor, amor Amor No me hagas más llorar Ay, sí, sí Llego por allá Mira los turris Chacarón 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 Por la noche yo le rezo A la vez que Si se quiera Que le ruego por los dos Si se quiera te volverías Chacarón 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 Por la noche yo le rezo Que felices seríamos los dos Por amor Por amor Lucho, lucho Vuelve a mí No me hagas más llorar Amor, amor Amor, amor Vuelve a mí Que no me hagas más llorar Que no me hagas más llorar 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 Llegó a mí Y a Guadarol Chacarón 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 Y el mejor Y el mejor Sonido herратinas Leon Oye, no tengo experiencia, no te puedo retener, calla en mi vida, que no quieres estar, se la lleva sana o se vuelve a perder yo. No, 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 no quiero perder, más no rogaré tu querer, si, si, si. No, 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 no quiero perder, vete al infierno al final. ¡No, no, no, no! Y un de la gente es Chacalonera, Chacalonera con las manos arriba... Chacalonero con las manos arriba... ¡Así! ¡Así! En Pereguito para sí, Pereguito para sí, Pereguito para mí A violince Golita, Chaparral Para Violeta y Somor Lengua ¡Paolo! ¡Que Saúl! ¡Que Xiabari Leysi! ¡Caacarrat! ¡Caacarrat! ¡Buena gato! ¡7 de Octubre! ¡Gol! ¡Polita! ¡Caacarral! ¡Fabicho Libertadores! Guadaluisa la Molina Alex Atarero Pachupo 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 Valentita feliz cumpleaños Jogul Diego Vincente Guadaluisa la Molina Guadaluisa la Molina No tienes razón de ser, te sigo buscando amor, no te puedo encontrar Aplágate ya de ti, me vuelve por favor, te llama mi corazón, te regresa por favor Oye que buena, que buena manita, para que sufra, quiero lo que ríe Aplágate ya de ti, me vuelve por favor, te llama mi corazón, te sigo buscando amor, no te puedo encontrar Aplágate ya de ti, me vuelve por favor, te llama mi corazón, te regresa por favor Ture con el corazón, te regresa por favor, te regresa por favor Blas 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 Jaime Nicama Chacarra Con padre Benji, comer el Dorma de Boiras Combo Sotelo Centro de la Zague Milucha Guanalao Baca, Sartanita Choclo Capriara Buenos Damiro Al Duture Grevy, Gachiro Caballito Piandoy Marro Chuna de Flores Saúl Banarrayama A4 Cierre Raja Alejandra Ay Marriana Ay Saúl Cumarral Sopiluaco Morita Guicho Chibotano Peroquí Yohúl Ay No quiero tomar tarugada pero eso no se puede lograr Por ella se sigue tomando, se sigue sufriendo, vuelve a ver Amigos yo les pido por favor, no quiero que me hagas recordar Por ella se sigue tomando, se sigue sufriendo, vuelve a ver Por ella se sigue tomando, se sigue sufriendo, vuelve a ver Quiero carices ¡Amen! ¡Jeteros! ¡Jocardos! ¡Amen! ¡Volte! ¡Volte! Luchito Paco, Luchito Paco